Pues yo he venido de un condado que había un hombre que te decía, ve a buscar tal cosa. Vale, mire, sí. Aquí tenemos varios tipos de trabajo, vale. Uno, son trabajos de los que están aquí al lado del barante por donde está Correo. Y esos son de transporte de mercancía. Sí, sí, pero andamos ahí muy para atrás. Sí, el señor de vez en cuando se conoce que timo un poco. Vale. No, vamos a ver, creo que paga 5 dólares. No, 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 no nos referimos a eso. Es que, a ver, le explico un poco. Usted lleva el encargo y el hombre ahí a cargo de las carretas llega a un punto en que llama a los caballos y, bueno, te dejan parado donde estés, ¿entiendes? Sí. Vale, eso... Para que se den cuenta, claro, nosotros nos chocamos nuestro güerri, pero yo vengo de armadillo para que entienda a pie. Entonces, claro. Vale, vale. ¿Me entiendes? Vale, vale. Eso, de todas maneras... Iba a hablar con la alcaldía más adelante. Póngalo en el buzón. Sí, sí, sí. Iba a hablar yo también con la alcaldía en plan, oye, que el señor de Valentín me ha dicho de trabajar y en cuanto le he dicho de trabajar con él, a mitad camino me ha dicho una mierda para ti. Y cuando tengan forma de cómo defenderse, por ejemplo, una pistolita, que se lo recomendaría, lo que haría en el former, sí, hay unos trabajos de escolta. Ah, sí, sí, eso sí lo tengo bien asimilado. Y ahí, pues, le dice a alguien que quiere que escolten a su casa y tiene ustedes que acompañarlo y todo aquel malo que vaya por la persona que tiene que escoltar, tiene el derecho a dispararle. Ok. Pero intenta dispararle a los malos. Le puedo hacer una consultita media rara. Vio que hay una forma de fijarse con los telegramas si hay asistencia médica y policial disponible en el pueblo. ¿Sabe cómo era? Porque no me acuerdo, la verdad. Sí, vamos a ver, mira. Tiene que comprar en la tienda unas palomas. Vale, sí, sí. Con esas palomas, cuando usted tiene un accidente, la paloma sale directamente y acude al médico. Pero, de todas maneras, seguramente habrá alguna vieja por ahí que cogerá nota de lo que te ha sucedido y se lo deberá llegar también al doctor. Ah, vale, vale. Pero no hay como un algo como tal, ¿no? Ahí en la nube. Sí, sí, no. Aunque le rece alguien. No, no. Si no hay nadie, entonces sí, tendrá que rezar un poquito. Pero, de momento, eso y otra de las cuestiones. Pero no hay un músculo barra como tal, o sí, o no. No. Bueno, creo que... A ver, es como que puedes dudar un poco en todo caso, pero... Dudas ahí. en todo caso. Mira, otra de las cuestiones, también tenemos la opción del águila de telegramas. Por si quieres mandar un telegrama a alguno de los que conoce, coge, compras telegramas y ahí en el cielo suele haber unos águilas que si tú, Silva, vienes, mandas ese telegrama y se lo dice, se lo quiero mandar al compañero que tienes al lado, pero que está, tomó por sacos y no sabe dónde está. Y le mandas un telegrama, pones el nombre y le dice, oye, mira, me encuentro un barón. Está arriba, a derecha. El águila está en la normativa. Cuando él lo encuentre, pues, él la silbará, llamará y vendrá el águila. Una vez que llega, la telegrama lo que está y puede venir y encontrarse como está aquí. Esto. Ah, vale, pues, muy bien, entonces. joya, muchas gracias, Cooper, la verdad, me ha servido bastante la información, ¿eh? Sí, sí, sí. Cualquier cosita, estamos por la zona. Bueno, un gustazo, ¿eh? Venga. Un placer. Oye, vamos a ir acá con mi nuevo compa, a ver que nos depara el día. Pues ya sabes, si quieren escuchar, ahí estamos, ¿vale? Ah, ok, ok. Venga. Bueno, vas a ir bien, ¿eh? Bueno. Un gusto, gente. ¿Qué tal, Vinicio? Hola, ¿cómo va el señor? ¿Cómo va esa surra? Pues mire, sabes que tengo un postro que está medio para atrás, ¿eh? Yo no te iba a decir, no sé yo si esto va a durar mucho, ¿eh? Sí, sí, a ver si llego para la tienda a comprarme algo para comer. Bueno, no sé yo si llega, ¿eh? O sea, está medio como medio malito, ¿no? Sí, estaba quieto, me he fijado así un poco de reojo y ya le... ya por sí estaba temblando. Sí, sí, tiene pinta que le va a agarrar la munición, puede ser. En cualquier momento. Pero bueno, eso seguramente desde que lo compraste. Pobrecito, está medio escuélido, ¿no? Eso te iba a decir yo, a lo mejor alguna zanahoria o algo. A ver si está más barata la zanahoria, no me fijo. Suerte. A ver qué herramientas puedo pillar. Buenas, buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? No está tan mal, ¿eh? Está bien. 20 no es un dólar. Me interesa, ¿eh? ¿En verdad está bien? Está bastante bien. Sí, sí. Joder. Se me... Se me ha olvidado su nombre, compañero. Iván, no. Tengo problemas mentales. No, no te preocupes. El nombre es fácil y no tan común. Iván, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, ahí está, perfecto. Me lo anoto ahí porque estoy medio perdido, ¿vio? Pasaron muchas cosas. Sí, muy rápido. Lo comprendo perfectamente. Es que yo soy la persona de que va mucho mucho al grano, entonces cuando lo distraen de lo que estaba haciendo ya se olvida. Ahora estaba pensando en Cooper. Le iba a decir Cooper si querés. A ver, viendo cómo le va la vida, ojalá. Bueno, Iván, ¿sí? Vamos a donde le digas, ¿eh? Hasta que me quiero contigo, hasta que te hartes de mí si quieres. No pasa nada. Escúchame, yo creo que tú sabes bastante más dónde ir que yo. Yo, quitando dos encargos... Hostia, pedazo de heno que le he dicho. Bueno, a ver, eso es más... Abulta más de lo que es. Ha sido una alcachofa, ¿eh? Sí, un poco sí. A ver. ¿Qué pasa que mi penko se muere? ¿Qué pasa, coño? A ver, que ya está anciano, ya está viejo. ¿El pobre? O sea, si respira, respira un poco porque ya es costumbre. Ahora, coño. Empiezo a comprender por qué era tan barato y tanto. Sí, ¿no? Voy a ver si puedo cocinar aquí una carnecita, a ver si me la compra este... este enalfabeto de latín. A ver. ¡Eh! Eso sí, el caballo ese se va a quedar ahí. fíjalo, fíjalo. Felizmente. ¡Fíjalo! Felizmente. Yo he hecho un amigo. Yo juraría que estabas con diablo. Todo loco. No puedo hacer nada. Eso es verdad. O sea que... Puta que lo parió, coño. Yo sé porque tengo la estamina en la mierda, pero bueno. Joder. ¿Pero no puede ir por algo en concreto? Pues yo aún no me he tirado ni el personaje y no para de quedar si me he pillado. A ver, a ver. Coño. Pues no me avisan. Claro. Se ha intentado. Ah, eso por dios. Muchas trabas hoy, eh. La verdad. A ver, yo quitando el robo ese. Era el destino. Para hacer una nueva amistad. Yo estoy esperando ahí que hay una colega mía venía a la estación, eh. A ver. Yo creo así a bote pronto viendo la altura del sol y viendo lo que tarda esta gente normalmente de espectarse que ya he dicho antes de madrugar son pocos. Es como si creo que tendríamos que ir más o menos a la estación. ¿Sabes? Te valen. O sea, ¿ahora no? Sí, más o menos. Ah, ¿se van a despertar? Sí, más o menos. Viendo la altura del sol yo creo que tienen que estar por tal. Ah, bueno. Bueno, pues nada. Vamos, iba a hacer las carretas que le dije ahí en cerca de Maizo, pero... Sí, a ver, yo... Tengo ganas de irme para él. Así que luego sí, vamos a la tensión de balas. A ver, mejor que ir a armadillo en un peco viejo ese. Ojo, eh, corre, tiene sus cabas, sube fuerza, Este peco. Hombre, claro, tiene un caballo concretamente. ¿Algo? Para ser más específico. Un caballo que en cualquier momento deja de ser caballo, pero por el momento caballo es. Hola, qué linda mula, eh. Ay, pues sí. Pues una sebra, coño. Pero, pero ese es el tema. Pues, a ver, es que estoy viendo al penko y me está dando cositas. ¿Qué? Quiero un abrazo, penko. El pobre. Bueno. Y... Yo quería tocar la guitarra, pero no me ha dejado mi cerebro. No sé qué pasa. Eh, a veces pasa. A veces pasa. Hostia. No sé. No sé, estoy viendo cosas raras. Eh... Estoy. Yo todavía me tengo que acostumbrar un poco que se conoce que los vientos de aquí soplan, ¿sabes? Sí. Ah, coño, me olvidé de comprar flechas. Ah. Eh, a todo esto, las flechas donde mierda se compran. Ya aprovecho y te acompaño a eso. Claro, claro. Ahí en la armería, creo. Sí, sí. ¿Me parece? Va. Si no lo han cambiado. Claro, yo es que he llegado y he dicho he entrado un poco en todos los sitios, pero no he hecho nada. He hecho un encargo de maíz para ver para ver cómo era. Luego iba a hacer el de muebles y ha pasado lo que has visto. Claro, fíjese que he hecho uno y me he quedado guardando armadillo. Así que... Espératela. Buenas. Buen día. Coño. ¿Qué tal buen hombre? Yo no le juzgo. Escúchame, si son sus tradiciones, yo... A ver. Coño, que me alcanza. Son cuatro dólares con sesenta y cinco. Son cuatro dólares, no sé, bueno. Bueno, a ver, lo bueno que tiene de no tener caballo es que tengo dinero. Ah, pues si quieres portarte una flechita, si te interesa. Pues sí, sí, sí. A ver, ¿dónde? Aquí, aquí. Escúchame, deme dos. Dos carcas, por favor. Así me gustan, muchas gracias. Perdón, perdón, estaba pensando, Iván. No, 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 no te preocupes. Lo que sí... Estaba pensando en mi amada, disculpe. Bueno, dígame. No, no se preocupe. A ver. ¿Le ha dado la flecha o se ha hecho el ratón? No, 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 sí, 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 eso sí, eso sí. Ahí está. vale. Ahí está, perfecto. Bueno, gracias, Iván, se lo voy a devolver. Cuando consigamos algo para hacer, se lo devuelvo. Sí, sí, sí. A ver, la suya se lo he pagado básicamente con el... con medio trabajo, bueno, con dos trabajos de maíz. Ah, pero le ha servido entonces hacer bastantes o... Eh... No, solamente hice uno, pero te... Pero son dos dólares. Y por lo que sea, en cuanto volví, me dijo, también toma un poco de trigo. Y dije, ah... gracias. Oiga, bueno, pues, están andando necesitando doctores, eh, por si le interesa también. A ver, en su momento, en su momento fui doctor, de hecho. Nada, bueno, yo no he llegado a ser doctor, pero he sido sheriff. Así que... No aquí, pero... Sí, a ver, pues, no sé. Claro, oye, pues, más pobre que... No sé. Claro, yo ya te digo, en... de... allá donde vengo, bueno, se podría decir que la medicina fue fuerte. ¿Y por qué? ¿Y de qué condado vienes? Si se puede, ya sabes. No le voy a engañar, es una larga historia. Dejémoslo en que se requerían servicios y allá donde hay trabajo voy yo. Ah, claro, pero aquí en el condado o en otro. Donde sea, realmente. Y ahora mismo, en este... se necesitan también algunos trabajadores. Ah, pero... como... pero si se puede decir, me lo puede decir, creo. No hay ningún problema, ¿no? Lo de... Sí, el nombre de la estación. A ver, estuve como en un rancho. Ah, vale. Sí. Vale, vale, sí, sí. Exacto, ¿verdad? Sí. Coño. Sí, sí, la conozco de la estación, sí, sí, sí. Muy concurrida acá últimamente. Sí, sí, sí. Ya, ya han conocido a varios, ¿no? Sí, no pasará. Pues, es como, es como que tengo tal de que a lo mejor ha conocido mucha gente de ahí gracias a mí, creo. Claro, claro, sí, sí, estamos... Y bueno, se ha liado mucho en esa estación, ¿eh? Sí, 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 sí. Puede que... Bueno, ahí de hecho es hilo de sheriff, así que puede que lo conozca de algún lado, nos hemos cruzado capaz. Muy posiblemente, entonces. Sí, 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 pasa que, claro, he llegado yo ahí en ese condado cuando había un Marshall, pero lo han cambiado. Y bueno, me he enterado por ahí por el telegrama y por ahí por los periódicos que se ha armado una gorra. Pasó, sí, pasó. Pero bueno... ¿Usted estuvo en ese atentado que me he enterado? Sí, de hecho, sí. Ah, coño. Coño. Hostia, me suena usted su voz, creo que sí. Es muy posible, es muy posible. Qué cosa de la vida, ¿eh? Ocurrieron muchas cosas, la gente, corrió la voz, es como que mucha gente, por lo que sea, vio esa situación, no lo entiendo. Claro, sí, sí, sí. Ah, usted era el que... Exactamente, exactamente. Bueno, bueno, está buena, ¿eh? Me lo he cruzado, coño. su anuncio por ahí por el periódico ha dado mucha vuelta a la mamá, ¿eh? Me di cuenta, me di cuenta, me lo comentaron mientras que me tomaba un chocolate con leche, se conoce que un amigo mío llamado Alex y una amiga mía llamada Kira dijeron, oye, ¿sabes que ha corrido la noticia por muchos sitios? Y yo, y yo, claro, dije, mirando el periódico, leo, el doctor Iván Davidov ha estado en tal situación junto a no sé quién, no sé qué, y yo, ah, claro, y en cuanto pasó pillamos un barco, pillamos un barco porque todavía me duele un poco la cabeza. Claro, pero usted presenció todo, ¿no? Sí, 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 y ahora es famoso, parece, entre nosotros. Me acerqué a Tau. Una locura, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir, al final? Al final no me hago médico aquí, ¿eh? Claro, estoy frente a Marco Aurelio, ¿eh? Parece. Coño, usted es menuda revolución, ¿eh? Se ha liado. Ya, me di cuenta, me di cuenta. Es como, es como que de repente todo se fue al carajo. La gente me siguió como si fuese el mesías. Fíjese que yo me he enterado de esto y lo he visto, lo que ha pasado por usted, creo, ayer. Lo más probable, lo más probable. lo más probable, porque es como que fui el único en esa situación. A lo mejor incluso le han dicho la vestimenta que llevaba en ese momento, que era una camisa blanca con un chaleco rojo. Claro, claro, usted es el que le... Ahora le quiero comer un poco, oye. Usted es el que le aconchilló, Exactamente. Que tiene que haber, ¿vale? Que tiene que haber. Joder, escúchame, me han dicho bastante bien la noticia. Sí, sí, sí. Coño, sí, sí. Hostia. Bueno, un placer igual, ¿eh? Un placer. Si es que... Pero puedo creerlo, ¿eh? Claro, es que al Marshal había que operarlo de urgencia. No, sí, sí. Y creo que igual le ha salido un poco rara la cosa. Sí, es posible. Parece que hay mucho como que era de goma, ¿no? Ese cuchillo. Parece. Bueno, claro, y se conoce. Luego me informaron también de que las balas eran de sal. Sí, sí, lo he visto. Claro, la gente se conoce que yo qué sé, van ahí a hacer una revolución, pero se iban el armamento de sal. ¿Así no se puede? Disculpe, estoy pensando y vale. No, no se preocupa. Estoy divulgando la noticia mental. Sí, 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 sí. No, no puedo más. No, pues imagínese yo, imagínese yo. Es como que por ahí arriba si mirase tal, verá que en efecto. coño, hablando de la... Esperase un momento. Lo estoy escuchando, me quedo pensando. Sí, no, no, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Aló? ¿Has menguado? Sí, no sé. Escúchame, que tenemos fans. Sígueme. Escúchame, que se conoce, se conoce, que... ¿Quién? Hola, buenas. La pobre ha menguado, que se conoce que el camino en barco le ha afectado. Sí, no sé. Y además me siento como que tengo otra cara, ¿sabes? O sea, me he percatado, me he percatado. sí. ¿No se acorda? Ya se ha acordado mi prima Sofía, señorita. Que se conoce que nuestras travesías allá, allá cuando estuvimos en aquel rancho, han llegado lejos. Sí, no sé. Han llegado bastante lejos. Más lejos incluso de lo que yo pensaba. Igual tengo que hablar con el ayuntamiento, de a mí, porque lo de la cara y todo eso es un poco raro, ¿no? Ya, sí, sí. No habla con alcaldía por ahí. Voy a hablar con el alcaldía en un segundo. Venga. ¡Suerte, Kira! Ah, esa es la famosa Kira. Exacto, exactamente. ¡Coyo! ¡Coyo! Es que ha menguado. Es que sí, que sí, que sí, que sí, que estamos todos, que estamos todos. No me puedo parar. Ahí está. De hecho, te iba a decir, no sé yo, si te interesa restregarte entre la mierda, que... Sí, no, la verdad me he arrepentido cuando me he caído. Antes te lo iba a decir con el señor Cooper delante, pero digo, no es plan. Bueno, coño, es una locura, ¿eh? Estoy flipando, literalmente. Claro, hemos venido todos en el mismo barco. Sí, 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 qué coño, qué lástima que no me lo he cruzado, ¿eh? Porque hubiese sido para dar unas risas, ¿eh? Ahí en el buque. Pues claro, el asunto está, el asunto está que si no me equivoco por ahí, está todo el mundo. A ver, sí y no sé. No, no lo sé. Nosotros somos un grupo, nosotros somos un grupo grande por el hecho de que, bueno, se ha liado mucho antes, pero nos hemos enterado hace poquito, hace unas horitas, recién lo que ha pasado con ustedes. Entonces, claro, lo tengo muy fresco, la artísima. No, hará, hará, es como si hubiese pasado antes de ayer, así que tampoco te has perdido mucho. Claro, claro, no, si me he enterado, digo, coño, me lo he perdido, qué mierda. A ver, quiero decir, vengo del Imperio Ruso, había que hacer algo a los rusos. Fue muy bueno, de verdad. Pues ya le digo, joven, vaya casualidad. Qué coño, sí, sí. Es que hemos venido todo el mundo un poco en los ferry, coño, hola, Álex. Hola, buenas. Hola, buenas. Álex, que somos famosos. ¿Por? Sí, sí, sí. Que somos famosos, que se conoce que por los periódicos se ha corrido la voz de lo que pasó cuando estuvimos por ahí. Ojo igualmente que aquí en el condado no son famosos, pero entre los veteranos de... Sí, 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 sí. Sí, sí, No, pero claro, ahí está el asunto, que hay... ¿Hades? Tú me entiendes. Sí, sí, sí. Nada, escúchame. No va a llover el trabajo, fijo. Bueno, quizás no, pero tú... A lo mejor te has apresurado un poco con el trabajo. Que sí, tú confía. Tú déjame hablar a mí. ¿Están pensando en hacer algo importante, muchachos? ¿De... Así de... ¿Han pedido alguna solicitud o algo por el estilo? Por ahora no, porque estábamos mirando un poco el tema de... Amoldarnos un poco, ver qué tal todo. Y ya una vez que veamos todo, ya... A ver, no le voy a engañar, lo más probable es que vuelva a mi oficio y diga... Oye, mira, me pedí una excedencia, bueno, hay que engañar, ni siquiera me despedí, yo cogí el ferry y no mira atrás. Ah, claro, claro. Ah, pero va a volver, entonces. No, no, o sea, volver a ser médico aquí. Ah, ok, ok. Vale, a ver, después de lo que se ha liado... Escucha, yo personalmente me ha faltado quemar la... Sí, sí, sí. Quemar, dejámoslo en quemar. Sí, 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 tal cual. Pero, pero no, 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 no me lo saco, eso quedó como... Quedó como... Perdón, ¿eh? No, no se preocupe. Ay, pues eso, coño, qué frío. Sí, no, no sé si tengo... un abrigo, pero... Disculpen, ahí estoy, es que estaba pensando cosas raras. Bueno, les decía que... que quedó como... icónico esa parte de la que le dije, ¿eh? ¿Qué le dije antes? A ver... Es muy buena, ¿eh? Es que... había que... Que no sé qué, que no sé qué, chica. Había que meter un poco de... de drama al asunto. Es que le estaba explicando que luego nos explicaron básicamente que... que... que todo era armamento de sal, que... a ver... Claro, pero lo que... Yo tengo una duda de que si... Eso ya estaba pautado, ¿verdad? O se veía venir que me iban a pasar esas cosas o... Y fue una sorpresa lo de la salva. Claro, o sea... A ver cómo le explico yo esto. Lo que se haya... Lo que se enteró en el periódico, lo más probable, es una cosa que por desgracia no nos esperábamos mucho y está... Obviamente estaba planificado, quiero decir, esa persona pues había que quitársela en medio porque, oye, sinceramente, si no se hace el trabajo bien y se tiene según qué motivos, pues es lo que toca. Claro, pero ha hecho mal las cosas, ¿no? Claro, como se vio ahí en el periódico. Lo que no contábamos es que se conoce que se lo olía todavía más y entonces, claro, aprovechando que casi todo el cuerpo estaba ahí, antes de que nadie cogiese nada, pues cambió las cargas, las municiones, los cuchillos, poco más y nos cambian nosotros también. Creo que también cambiaron las culatas. las culatas estaban acolchadas. Claro, claro. No sé si el hombre ahí parecía que era Dios, Jesucristo. Sí, más o menos, sí. Eso sí es curioso porque es como que sus balas de sal dolían más que las nuestras, ¿no? Creo que sí. Me ha impresionado el esquivo que ha hecho, ¿eh? La verdad. Sí. Fue bueno, Julio. Sí, sí, sí. Bueno, mis enhorabuena, la verdad.